El 11 de marzo, para votar por diputados, hágase la siguiente pregunta. ¿Usted vive ahora mejor que hace tres años? Si vive mejor, siga con el cambio del FMLN. Pero si usted ya no soporta la delincuencia ni el alto costo de la vida, lo invitamos a votar por más diputados de arena y verá que los problemas sí tienen solución. Vota por Medardo Alfaro, tu diputado por la paz.